Hola a todos, hoy vamos a hablar del libro Siete Casas Vacías, es un libro escrito por Samantha Shelflin, publicado en el año 2015 por la editorial Páginas de Espuma y ganador del premio Rivera del Duero, que es un reconocimiento internacional otorgado a la narrativa breve. Todas las historias narradas en este libro se desarrollan en situaciones actuales y cotidianas. Samantha Shelflin es una escritora argentina, ganadora de diferentes reconocimientos y becas por su talento, entre los cuales se encuentra el premio Casa de las Américas y el premio Juan Rulfo. Se ha destacado dentro del género de ficción por la narrativa breve, sin embargo también ha sido galardonada en la categoría novela corta con el premio Shirley Jackson. Siete Casas Vacías es un libro que narra siete historias cotidianas en siete casas diferentes, donde los personajes principales de cada cuento se enfrentan con la locura, el miedo o los prejuicios. En mi opinión, aunque el libro de siete casas vacías transcurre en medio de hechos cotidianos, el lector siente que hay algo que no está bien y siempre su trabajo es cifrar. Siete Casas Vacías se considera un libro de narrativa breve, con pocos personajes y argumentos muy sencillos. Sin embargo, la forma en que están escritos los cuentos, hace necesario repasar los relatos para entender a veces mejor la historia. Personalmente, nunca había leído ningún libro de Samantha Shelbling, pero me lo habían recomendado muchísimo. Al leer Siete Casas Vacías me di cuenta que la forma en que escribe Samantha tiene un encanto difícil de explicar, porque mezcla muy bien lo cotidiano con la ficción, lo que hace mantener al lector totalmente enganchado con la lectura hasta el final, pero con la sensación de que pasan muchas cosas y al mismo tiempo nada extraordinario, porque todos los sucesos son tan cotidianos que a veces me hacían sentir como en una tarde, en una reunión de personas que toman café y que comienzan a contar sus anécdotas más curiosas. Claro que recomendaría el libro, incluso me lo compré porque me pareció muy lindo tenerlo dentro de mi colección, ya que es la lectura perfecta para ir en el transporte público, en una viola, incluso para leer en las noches, porque cada cuento es muy entretenido, las historias se prestan para la reflexión y se pueden terminar en muy poco tiempo. Samantha, pues, es una escritora muy interesante y sencilla de comprender, que sin duda recomendaría incluso a personas que no tienen la lectura como un hábito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!